¡Prepárense porque se viene el festejo nonón del año! ¡Hoy no más así se festeja el barrio de la cabecera de sus pahuacarcos! ¡En su gran festividad 2017! ¡En honor a la Santísima Virgen de la Candelaria de jueves 2 al sábado 4 de febrero! ¡Iniciamos el día jueves 2 a las 3 de la mañana! ¡Las tradicionales mañanitas con mariachi! ¡Lanta jugo con las mañanitas! ¡A las 6 mañanitas con banda! ¡Los chicos de la Tierra Nueva! ¡Lanta fe de mañana! Y a las 2 de la tarde, celebración de la Santa Misa con procesión y ermitas. ¡Al término! ¡La participación de la danza de los chinelos! ¡Pero por la tarde! ¡Se llega el espectacular garipeo! ¡Llega el anillo de fuego! ¡La poderosa ganadería! ¡Rancho el 32! ¡Que voy a costa! ¡Puro Torazo Rompimiento señores! ¡Los hace frente! ¡La palomilla del aguilillo de Villaguerrero! ¡Perozones jaripeyeros! ¡Tocan los chicos de la Tierra Nueva! ¡Hombre es humo y hombre es sencillo! ¡Pero me gusta mucho la opina! ¡El terminar el jaripeo! ¡Quema de Lucido Castillo! ¡En el gran bailazo de ferias se presenta! ¡En un mano a mano musical! ¡Hoy lo más el grupazo Impacto! ¡Socan los chicos de la Tierra Nueva! ¡Peniste mi alma desilusión! ¡Impacto se a raño! ¡Hola amor! ¡Cómo te va! ¡Aquí te traigo estas flores también! ¡Se van a dar con todo contra el grupazo! ¡Atlatláhuachú! ¡Es tu amor! ¡El que no me deja vivir! ¡A qué fiesta joraron! Sigue la mecha ardiendo El día viernes 3 de febrero A las 6 de la mañana Mañanitas con Mayito Y su banda rejuntadora Y a las 11 de la mañana Celebración de la Santa Misa Al terminar La participación de bailables regionales Y a partir de las 6 de la tarde Todo listo Todos nos vamos al gran jaripeo rantero Llega el sagrado arruedo Tres poderosas ganaderías Chequele no más Rancho los laureles Rancho el atascadero Y rancho el heredero Manda sus 3 mejores ejemplares ¡Cada carajo! En las montas llega Las poderosas aves de hierro De la aguilita de ese payaucla Y terminando el jaripeo La quema de Lucido Castillo Pero en el gran bailazo Todos nos vamos a bailar Con el gallito y su banda Me gusta ser vago Además un grupazo sorpresa Me gusta vivir lo bueno Y para el día sábado 4 Se llegó al gran cerrojazo de feria A las 9 de la mañana La solemne Misa Y por la tarde se viene Otro gran jaripeo de lujo Llegan al centro del ruedo Los corazos de Rancho El heredero del amigo Oscar Vejía Frente a frente Contra la palomilla De los reyes el aire En la tarima musical La banda San Pableñita Y para el baile Cierre de feria Por primera vez Se presenta el único y original Conjunto Mar Azul Soy costeño de nación Me gusta bailar Sí El Mar Azul tocando Todos sus éxitos Este sábado 4 4 de febrero En el barrio De la cabecera de Azul Pahuacán Conjunto Mar Azul El Yacaua Se organiza Ay, ya, 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 ya El humano a mano musical Con otro grupo sorpresa La vida del pescador Es una vida muy sana Se va a poner de lujo Este festejo Invita a los organizadores Todo esto Es en honor A la Santísima Virgen de la Candelaria El barrio De la cabecera De Azul Pahuacán 2017 Del jueves 2 Al sábado 4 De febrero